Música Algo artesanal es algo que se hace con las manos, que tienes que poner no solo los dedos y el corazón. Un buen artesano para mí realmente lo que hace es expresar un poco lo que tiene dentro. Marga en su cocina trabaja todo lo que es la tierra, lo natural. Lo que es más importante es la materia prima. Y quien me dice lo que vamos a cocinar ese día lo marca el mercado. Ella es de Mallorca también, entonces el azul del mar es una referencia importante. Mezclar diferentes artesanías para que la experiencia sea todavía mucho más enriquecedora. Y no sea solo lo que come, sino como se le presenta. Una buena cena tiene que ser compartida, que lo que esté hecho esté bien hecho. Y este hotel está igual pensado, que la gente lo disfrute al macho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!